Campus, panel de expertos y expertas, divulgación científica en estado puro. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que tiene la radio universitaria y lo que tiene encontrarse con buenos amigos, ¿verdad? Justamente, off the record, se estábamos comentando. Nuestro experto de hoy, nuestro invitado, que es Víctor Luis Gutiérrez Castillo, docente del Departamento de Derecho Público y Común Europeo y además responsable del grupo de investigación Derecho Común Europeo y Estudios Internacionales, decía que estábamos hablando sobre cuestiones relacionadas con trayectos itinerarios y, bueno, ciertos matices, ciertos detalles que tienen que ver con el derecho, con la historia y que a un servidor, desde luego, se le escapan. Así que, bueno, estamos desde luego en buena compañía para conocer esos detalles y esas cuestiones que tienen que ver con la divulgación científica, pero también con el día a día, ¿verdad? Porque nos gusta en este programa traer voces reputadas para conocer los universales de nuestra vida, de nuestra, bueno, pues nuestra existencia. El caso es que vamos a hablar hoy sobre cuestiones precisamente relacionadas con el Derecho Común Europeo y esos estudios internacionales que es el nominativo del grupo de investigación que dirige, del que es responsable nuestro experto, al que saludaremos justamente después de este indicativo que nos sirve ya en bandeja, como siempre, nuestro técnico José Antonio Ruiz Eliche. Campus, panel de expertos y expertas, tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. Pues empezamos. Cuatro minutos pasan de la una de la tarde, hoy cuatro de marzo, en este mes, que nos llevará justamente, pues, a adentrarnos en la primavera del 2024. Le decía, le comentaba a nuestro invitado, a nuestro experto del día, Víctor Luis Gutiérrez Castillo, que, bueno, es complicado, ¿verdad?, verlo por aquí. Él está viajando siempre, ¿verdad?, con sus proyectos de investigación. Se va dentro de poquito a un lugar paradisiaco, bajo mi punto de vista. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí, además, seguro, seguro, por dilucidar muchas de las cuestiones que vamos a comentar hoy. Bueno, lo primero y ante todo, y yo sé que esto va a ser complicado resumirlo, pero si tuvieras que hacer un balance, una especie de retrospectiva, ¿verdad?, de los hitos que definen tu carrera académica, investigadora, hasta el momento, ¿qué señalarías? Bueno, son, como bien dices, son varias cosas, pero yo personalmente sí me siento satisfecho y orgulloso, ¿no?, de algunas conquistas, de algunos hitos, como tú has hecho referencia, que han sido complicados para mí, pero que, bueno, finalmente he ido consiguiéndolos, ¿no? Muchas veces no buscándolos, pero sí he ido consiguiéndolos. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que siempre me ha parecido fundamental en la universidad es la transferencia de resultados. La utilidad de la ciencia y de la investigación en la sociedad. Y ahí, por ejemplo, yo sí me he sentido muy útil en la medida en que he asesorado a gobiernos latinoamericanos, he asesorado al gobierno de El Salvador y a República Dominicana en cuestiones técnicas de derecho internacional del mar, en cuestiones fronterizas, en diferendo fronterizo con otros estados. También me he sentido muy satisfecho, muy contento en este sentido de, durante un tiempo, yo he pedido una excedencia y estuve cuatro años trabajando para el Ministerio de Asuntos Exteriores, para un consorcio público que se llama Casa Árabe, que se ocupaba sobre todo de proyectar y de fortalecer las relaciones de España y de la cultura española con el mundo árabe islámico. Y ahí tuve la posibilidad de, bueno, no solamente de contribuir a la formación de funcionarios en la escuela diplomática, que estuve durante tres años dando clases en la escuela diplomática para funcionarios sobre el mundo árabe islámico, sino también de cerrar convenios económicos, culturales, entre España y países árabes. Porque España, y en concreto Andalucía, es el dorado para el mundo árabe islámico. Y entonces, con ese merchandising, con esa idea, realmente, bueno, pues yo me sentí una pieza útil en ese proceso de construcción de puentes. Y ya, más recientemente, hay dos cuestiones que sí me siento muy contento, y es que en el año 2015 fue, pues me nombraron miembro del Institut Economique de la Guadalamea, que es una institución internacional que se encuentra en Mónaco, que fue fundada por el Rey de Mónaco, y que está formada por 15 expertos del Mediterráneo. Y dentro de los expertos está Philippe Gautier, que es el secretario de la Corte Internacional de Justicia, hay miembro del Tribunal de Hamburgo, y el único español soy yo. Y entonces, ahí estoy contento porque me consultan, porque tenemos una reunión al año, bueno, dos reuniones al año en Mónaco, para no solamente asesorar, sino también para plantear foros de discusión académico a nivel internacional sobre temas de interés en temas de derecho al mar y medio ambiente. Entonces, bueno, en diciembre estuve concretamente en la última reunión. Y ya el año pasado también, pues otra cosa que estoy muy contento, que me propusieron y me nombraron es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, a nivel nacional, la sección internacional. Y bueno, yo sí que estoy ahí muy satisfecho, porque somos muy pocos los juristas que he formado parte de esta sección, y bueno, yo soy más joven, y para mí realmente es muy, bueno, pues una gran satisfacción estar en ese espacio, que fue fundado por Carlos III, si no me equivoco, y bueno, son algunos de los hitos que, bueno, yo sí me considero satisfecho de ir conquistado. Bueno, una vida llena de galones, ¿verdad? Sin lugar a dudas, y además como pez en el agua, nunca mejor dicho, tanto mar, ¿verdad? En todas partes. Bueno, son diversas las áreas, ¿verdad?, que confluyen en las líneas de investigación del grupo del que eres responsable. Háblanos un poquito sobre la estructura y esas áreas. Mira, Julio, la cuestión, cuando yo monté este grupo, yo heredé un grupo muy pequeñito con cuatro personas, y entonces mi objetivo era hacer un grupo fuerte y sobre todo aplicar en Jaén algo que no siempre lo he conseguido por las dificultades que encuentro muchas veces por las mentales, por algunas estructuras mentales, ¿no?, de fórmulas de éxito que existen en otros sitios. Yo en el año 2009 yo tuve una beca y fui durante un mes y medio a la Universidad de Athens, en Ohio. Me llamó una cosa mucho la atención y es que había un departamento que se llamaba Departamento del Mediterráneo. En ese departamento estaba formado por expertos que abordaban el tema del Mediterráneo desde el punto de vista de la literatura, del derecho, de la historia, de la economía, de la sociología. Pero no era solamente un caso, eran varios. Entonces me di cuenta que una de las fórmulas éxitosas porque es no parcializar el conocimiento. Es decir, realmente abordar un tema tiene que ser abordado desde el punto de vista holístico. Y por lo tanto yo huí de una especialización, podemos decir, yo diría infértil, porque la microcirugía en la sociedad internacional y en la sociedad actual, en la cultura, eso no da lugar. Es decir, cuando hablamos de la inmigración, la inmigración no se puede tocar únicamente desde el punto de vista del derecho internacional público, sino de la sociología, de la economía, de la cultura, de la historia, de la antropología. Y ese ha sido un poco el objetivo de mi grupo de investigación. Mi grupo de investigación está formado por juristas, pero también no juristas. Hay geógrafos, hay también gente de educación, de literatura, y dentro de los juristas no solo somos todos de derecho internacional público. Es decir, que es mi especialidad. Hay penalistas, hay privatistas, hay gente de historia del derecho, hay gente de... Bueno, y además otra cosa que también me ha preocupado mucho es huir de la homogeneidad. Es decir, en el sentido de que todos no sean de la Universidad de Jaén. Vamos a ver. Es que yo es algo, una lucha que siempre he tenido constante y es que, de verdad, tú has comentado algo y yo viajo mucho y uno cuando viaja se da cuenta de las cosas que funcionan muy bien dentro y las cosas que no funcionan bien. Y yo creo que la apuesta por la internacionalización, el mestizaje, la contaminación en positivo de otros, es que eso es necesario. Y por lo tanto, la participación de otras universidades, en mi grupo de investigación hay un profesor, hay profesor de la Universidad de Greenwich, del Reino Unido, de la Universidad de París X, de Nanterre, de las que yo trabajo mucho con ellos. Por supuesto, hay profesores de las universidades andaluzas, porque es un grupo SICA y tiene que haber. Pero no son todos de Jaén. Hay un grupo importante de Jaén, pero nosotros no tenemos... no somos como los... ¿Cómo diría? Como los sabios de Babilonia, que todos conocemos y todos lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante ese construir puentes. Y ese ha sido siempre mi leitmotiv. No siempre ha sido entendido, pero yo muchas veces intento aplicar aquello que veo concretamente que funciona. Y el mestizaje, vuelvo a existir, la apuesta en común de entre todos, de nuestras capacidades, eso yo creo que es algo muy positivo. Entonces, derecho común europeo y estudios internacionales no puede atocarse únicamente desde el punto de vista del derecho internacional público. Es decir, por lo tanto, ahí hay penalistas, ya digo, hay gente de historia, de economía, hay de sociología. Y el grupo más importante son juristas, está claro, pero bueno, ahí conseguimos, gracias a eso, los congresos que hacemos. Son congresos, bueno, tengo que decirlo, que tienen mucha difusión, que tienen mucho impacto, porque no solamente les interesa a un sector concreto y puntual de la provincia o del tema del derecho, sino que, bueno, entonces eso es un poco mi preocupación, ¿no? Sobre todo el servir a la sociedad porque tenemos una función social en la universidad que muchas veces la perdemos y yo creo que eso es importantísimo desde la investigación. Tienes claro, por lo tanto, que debe haber, por supuesto, una apuesta interdisciplinar y además también una relación ya de por sí establecida en el propio organigrama del grupo de investigación. No es que el grupo de investigación busque relaciones con otras universidades, sino que ya dentro del propio grupo existe esa relación. Claro, hay una cosa también que yo decía las dificultades. Cuando yo era del grupo éramos tres personas de la Universidad de Jaén en el departamento. Entonces, mi primer objetivo era hacer, fue muy complicado, que otros grupos de investigación se fusionaran con nosotros y que nosotros lideráramos el proyecto. Y lo conseguimos. Conseguimos que gente de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Loyola, de la Universidad de Córdoba, dejaran sus grupos e incluso grupos se vinieran a fusionarse con el nuestro. Ahora mismo somos 19 personas en el grupo de investigación. Creo que es el más amplio que hay en ciencias sociales y jurídicas en este momento. Y bueno, eso también te digo una cosa, Julio, eso ha sido también consecuencia de trabajar que hay una fórmula que me gusta mucho trabajar y que se trabaja mucho en el extranjero, sobre todo en Reino Unido y en el mundo anglosajón y es en horizontal. En horizontal es hacer a todos partícipe de los resultados de los éxitos y todos somos coordinadores a la vez y todos somos protagonistas. Cuando alguien se siente, porque yo he intentado sobre todo corregir aquellas cosas que yo he visto que no me han gustado cuando yo estaba en grupos o cuando yo estaba haciendo carrera académica, yo creo que hay una generación de gente joven o tan joven que tiene una capacidad tremenda de trabajar, de aportar y que es un desperdicio no darle sus espacios. Entonces, yo no tengo que estar en todos sitios, yo soy el coordinador del grupo, pero por eso yo creo que uno de los éxitos del grupo es que mucha gente ha encontrado en el grupo un espacio de construcción, es decir, un espacio en el que ellos también son protagonistas y empresas fundamentales. Eso es lo que yo he visto por ejemplo que funciona mucho en otras universidades en las que yo he estado un poco colaborando. Sea como fuere Luis para anexionar a esos otros grupos o investigadores e investigadoras de otras universidades sí que tuviste que ejercer una fuerte labor de liderazgo. Bueno, yo si te comento Julio hay una cuestión que es que yo creo que en la vida todo es un quid por cuo. Yo soy muy consciente que cuando y mira, soy muy consciente de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y muchas veces la Universidad de Jaén tiene muchas fortalezas pero no es tan conocida a nivel internacional. Entonces no es tan conocida. Cuando yo estuve en la Universidad de Ohio me acuerdo que iba con una profesora de la Universidad de Barcelona nada más que decir que venía de la Universidad de Barcelona se le abrían todas las puertas. Entonces, yo muchas veces me encuentro con el doble de la dificultad porque bueno, porque funcionamos así. Pero bueno, yo creo que cuando tú propones invitas a gente que venga aquí y ven que eres serio y que se le caen muchos clichés y ven que funcionan las cosas y que bueno, la gente al final es práctica y se da cuenta. Yo con los que he trabajado el año pasado, en el año, hace dos años organizé un congreso internacional con la Universidad de Mecina y organizé uno allí y el segundo aquí y ya hacemos uno bilateral cada dos años. Pues al principio yo aterricé allí como un profesor dando unas conferencias, como uno cualquiera, pero al final, pues bueno, tú, como un trabajo, pues se plantea las cosas y hay gente que dice, bueno, pues comienza a trabajar y ves que lo que haces le interesa y bueno, y siempre en todo sitio hay gente que le gusta trabajar y busca otra forma de trabajar y bueno, la Universidad de Jaén yo creo que, yo siempre insisto que debería de aprovechar aquello que podemos tener y que nos diferencian los demás y es la capacidad de internacionalización. Somos una universidad no joven, sino ágil o podríamos ser más ágil, es decir, muchas veces competir con Granada o Sevilla o con esto en basto de cinco siglos de existencia, es complicado, pero nosotros tenemos la capacidad de poder montar congresos rápidos, convenios internacionales rápidos y tal y eso no deberíamos de perderlo. Yo creo que lo peor que se puede estar es estar desubicado, no saber cuáles son tus competencias y tus debilidades. Hay que ser muy realistas, pero yo creo que ahí, mira, nuestra universidad tiene muchísimos convenios internacionales, una dimensión muy amplia en relación con lo que es la estructura propia de la universidad. Yo creo que esa es una salida porque competir con cosas tradicionales de cinco siglos que se están ofertando en otras universidades es complicado, porque ya tienen un recorrido que nosotros, hay que buscar los nichos de diferencia. Bueno, ¿cuánto nos está aportando en esta génesis de nuestro programa, hoy en compañía de Víctor Luis Gutiérrez Castillo, el conocer toda su trayectoria como investigador y además como responsable de este grupo y además ampliando las miras para efectivamente, bueno, pues, intentar interpretar cuál debe ser el papel de la universidad de Jaén y además entre todos y todas construir esa fortaleza de una marca, aguja importante, potente, que, bueno, que se diferencie como decía nuestro invitado. Víctor, cuando tú analizas dentro de tu ámbito de investigación, bueno, pues, cuestiones tales como el derecho internacional, se debe estar al día, tú lo has dicho antes, sociología, antropología, política, todo absolutamente, porque esto va cambiando, se va actualizando. Es que, exactamente, es que cuando el derecho internacional, yo cuando los primeros días de clase le digo siempre a los alumnos que olviden las bases del derecho y que entiendan que el derecho internacional es un sistema atávico, primitivo y en el sentido primitivo es el más sentido del concepto primitivo, donde los estados son sujetos que al igual que los primitivos no reconocen un soberano y se comportan de forma independiente, soberana, autónoma, con intereses propios, como si fueran, como son sujetos que son y por lo tanto, en eso se, y con algo mucho más complejo y es que, a diferencia del derecho interno, en el derecho internacional esos sujetos que son los estados tienen una capacidad se llama nomogenética de crear las normas. Por ejemplo, tú coges un coche y vas conduciendo un semáforo en rojo y te paras porque hay una norma que te dice y si no te multan. Eso es un sistema interno. Tú las normas las respetas pero tú no las construyes. Tu opción es aceptarla o no y si no hay una sanción. En el derecho internacional no. En el derecho internacional las normas, en el 90% de las normas, se construyen por los estados y se aceptan si quieren y si no, no. Es decir, los convenios de medio ambiente son convenios los tratados internacionales son acuerdos como si fuera un contrato donde los estados voluntariamente de forma libre deciden vincularse a algo hasta donde quieren y pueden retirarse también. Es decir, ¿son como sugerencias para optimizar cuestiones? No, vamos a ver, eso es algo más interesante. Los estados son tan soberanos que tan solo se limitan a aquello que ellos quieren. Es decir, tú imagínate que bueno... Pero cada uno de ellos. Claro, todos los estados cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de medio ambiente, eso se llama los tratados internacionales son acuerdos, son tratados, son contratos que hacen los estados voluntariamente quien quiera participa y quien no participa y una vez que están dentro de esos acuerdos se vinculan y se obligan voluntariamente a acatarlo, si no, no. Entonces, ahí vemos en un mundo, antes de la Segunda Guerra Mundial la sociedad era una sociedad muy homogénea, había 50 estados de tradición judío-cristiana occidentales, a partir de la Segunda Guerra Mundial se produce el proceso de la descolonización y comienzan a surgir los estados en Asia, en África, que por ejemplo los marruecos hasta el 58 no existía como estado, Mali hasta el año 70. Y ahora, ¿qué ocurre? Al día de hoy encontramos con una sociedad internacional donde hay 193 estados en Naciones Unidas, estados que son laicos, algunos son confesionales, otros son pacifistas, otros, los estados tienen tantos rasgos como las personas. Entonces, una de las características que yo le digo a los alumnos es que en esta sociedad los estados, la sociedad es heterogénea, interdependiente, globalizada y eso es un cóctel porque no hay un líder a nivel internacional, bueno, no hay un soberano que determina las normas, son los estados. Hay una cosa llamada Organización de Naciones Unidas que es una organización donde participan todos los estados que quieren por el mundo que sirve de debate pero después a nivel regional pues hay organizaciones, la Organización de Cooperación Islámica, los estados islámicos se reúnen, la Organización de la Unión Europea es una organización en Europa, entonces los estados se van reuniendo en función de sus intereses y claro, en este contexto la sociedad es muy, muy fraccionada, es un tetris y además como tú has comentado antes geopolíticamente va cambiando. Hay una anécdota en el año 2006 ahí me encargaron de organizar en la Junta de Andalucía un congreso que era el congreso de la Conferencia de Algeciras, es decir, la primera conferencia internacional del siglo XX se hizo en Andalucía y era una conferencia que reunió a estados para distribuirse a África por así decirlo, y también esa conferencia fue muy importante porque ralentizó lo que sería la Primera Guerra Mundial terminó para estaban los estados a punto de llegar a la guerra y esa conferencia terminó un poco apaciguando. La anécdota es que en esa conferencia se invitó a Estados Unidos como estado emergente porque era un estado que estaba emergiendo en ese momento no tenía mayor importancia pero es que ahora los estados emergentes ya no son Estados Unidos Estados Unidos ya es de modé ahora la geopolítica está cambiando China es el que está Asia y está cambiando completamente es decir, por lo tanto estamos en un mundo donde también los principios los criterios todos van evolucionando interpretándose la sensibilidad al medio ambiente toda la corriente que hay del medio ambiente hace 20 o 30 años no la había los propios derechos humanos no existen tratados de derechos humanos antes de la Segunda Guerra Mundial no existen los derechos humanos los estados lo que hacen es que reconocen no asignan sino reconocen los derechos que son consustanciales de la dignidad del ser humano pero eso ¿por qué surge? porque lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue un shock a nivel internacional tan fuerte que los estados comenzaron a plantear que era necesario establecer límites a la política de los estados en relación a las personas porque cuando un estado violaba derechos en su territorio era considerado como algo interno los demás estados no intervenían a partir de la Segunda Guerra Mundial pues comienza todo este conjunto de estados y bueno lo que pasa es que eso también tiene su arista viendo lo que está pasando ahora en determinados sitios pero tantas veces efectivamente hemos escuchado esto de crímenes de lesa humanidad al final no sé si el derecho internacional asumo por lo que acabas de comentar Víctor no es vinculante ¿por qué? porque se considera invasivo quizás que ese derecho internacional pueda regir las leyes de cada uno de los estados mira hay un punto cuando nosotros estudiamos derecho internacional hay una fecha que es la paz de Westphalia del año 1648 que supone un terremoto a nivel internacional y es hay una serie de guerras en Europa en las que los estados intentaban imponer unos a otros la religión la guerra de las religiones finalmente esa guerra termina con una paz una paz de Westphalia donde se establece un principio que es el principio de soberanía y autonomía autonomía y soberanía cada estado decide en su territorio la religión que quiere tener el príncipe que quiere tener la monarquía que quiere tener y por lo tanto otro estado no puede imponer a otro un sistema de soberanía o de comportamiento eso ese es un principio que ya se mantiene hasta ahora por lo tanto los estados han sido siempre con el paso del tiempo esa soberanía ha sido como una especie de piedra petria en la que los estados han sido muy reticentes a que cualquier otro estado o cualquier otra organización entre en su soberanía con el paso del tiempo se han producido límites a la soberanía de los estados por ejemplo los derechos humanos son límites a la soberanía de los estados y entonces a nivel internacional hay un grupo minúsculo pequeñísimo de normas que sí tienen que ser respetadas por todos pequeñísimo de normas porque son las normas en las que si no funcionamos con esas normas el sistema se destruye se llaman las normas de just cohen son de obligado cumplimiento son normas muy concretas cuáles son esas normas no están escritas en ningún tratado pero el tribunal internacional de la Haya la corte internacional de justicia de la Haya en su jurisprudencia identifica cuáles son esas normas por ejemplo el principio de una injerencia en asuntos internos el principio de soberanía e independencia de los estados la prohibición de la tortura la prohibición de la esclavitud por ejemplo son normas que en el siglo XVII hay estados que podían hacer un tratado de esta esclavitud era legal y hoy es totalmente ilegal y cualquier acto o comportamiento contrario a esa norma se entiende que no existe o no debe existir y que la comunidad internacional tiene que corregirlo son normas muy concretas puntuales se podían recoger con una mano por así decirlo fuera de eso todo lo demás son normas dispositivas ¿qué significa? que todo depende de la voluntad de los estados por ejemplo te voy a poner un ejemplo Estados Unidos no forma parte de la convención de los derechos del niño ¿por qué? porque la convención de los derechos del niño dice que los estados que formen parte de ese convenio quien quiera formar parte no es obligatorio tienen la obligación de prohibir la pena de muerte a los menores de edad y en Estados Unidos que es un estado federal hay muchos estados en los que su código penal establece la pena de muerte para chicos de 16 años entonces la opción de Estados Unidos es la siguiente o bien reformar las constituciones de los estados miembros o bien no firma el convenio porque lo que tú no puedes hacer es firmar un convenio obligarte a algo y después no aplicarlo porque eso deriva en responsabilidad es como si firmas un contrato y después no lo cumples es igual entonces los estados con el tema del medio ambiente ¿por qué hay esa reticencia? porque los estados cuando firman un convenio tienen que ser conscientes de que al firmarlo si no lo cumplen pueden derivar responsabilidad internacional pueden ser denunciados ante la corte puede haber hay una serie de instrumentos internacionales más o menos eficaces según pero que pueden dar lugar a responsabilidad por eso bueno pues vemos que hay estados que hay temas medio ambiente derechos bueno porque pues se afirman de una forma u otra pero tú te reías en este mundo actual sí con tanta turbulencia con tanta guerra con tanta bueno cuestiones el otro día Julio el otro día lo que está pasando ahora mismo yo creo que se está abordando con una cierta frivolidad el otro día leí en Le Monde Diplomatique un artículo de un experto de geopolítica en Francia se trabaja mucho la geopolítica es una materia que en España no se trabaja pero bueno en Francia sí y que venía a decir algo que lleva mucha razón es que lo que está pasando realmente es como una especie de redefinición de la realidad del juego es mucho más peligroso de lo que realmente parece ser te explico cuando termina la segunda guerra mundial se hace una serie de tratados como te comenté de derechos humanos y tal y como toda la comunidad internacional está tan horrorizada con lo que ha pasado pues entonces los estados intentan seguir influyendo en otros intentan seguir pero lo hacen de forma mucho más sofisticada hay ciberataques es decir eso de que un estado entre las fronteras que antiguamente por una cuestión de matrimonio de entre reyes los estados se invadían o por un tema de deudas los estados se invadían y entonces el uso de la fuerza está permitido es que en derecho internacional actual no está permitido está prohibido el uso de la fuerza qué ha ocurrido empezamos por Ucrania el shock de Rusia con la inversión de Ucrania es un shock a los que trabajamos en derecho internacional es un shock porque es una forma burda arcaica de una violación del principio más básico del derecho internacional que es el principio de autonomía y soberanía de los estados cuando los estados siempre han actuado siempre se han buscado una excusa o lo han hecho de forma por ejemplo la propia Rusia utilizaba mucho los ciberataques en Estonia pero entrar con tanques ocupar como si fuera en el siglo XIX como hizo Italia con los estados pontificios en el 1870 ocuparon los estados pontificios y se produjo la de Valatio que es la ocupación del territorio y el estado italiano se creó en el siglo XIX mediante la unificación de reinos y uno de ellos había un estado que era los estados pontificios donde había un territorio con población un territorio muy amplio entonces se invadió se asumió y se desapareció y después con el paso del tiempo apareció el estado vaticano en el 1929 ese tipo de comportamiento en el siglo XIX no es que fuera normal pero era casi bueno como aceptable de hecho ahí vemos las colonias y tal en el siglo XXI eso es una cosa como si alguien se producía una violación en una plaza mayor pero es un precedente clarísimo que permite y que abre la vida claro es que ese es el tema que ocurre en circunstancias normales el sistema internacional tiene mecanismos de reacción que es el uso de la fuerza tiene que ser inmediato proporcional tiene sus reglas está recogido en la carta de Naciones Unidas tú no puedes usar la fuerza como te dé la gana se puede reaccionar en legítima defensa y tiene que ser siempre proporcional legítima proporcional y siempre buscando el restablecer el ámbito anterior por lo tanto el uso de la fuerza que está haciendo ahora por parte de Rusia o por parte de Israel es una violación flagrante y ocena del derecho internacional en su sentido más clásico lo que está pasando es una violación flagrante y ocena la palabra es ocena pero Víctor esto queda en palabras es decir me refiero es una definición clarísima a partir de lo que se estima del derecho internacional pero no va más allá pero no te explico para que la gente lo entienda en el sistema internacional hay mecanismo de corregir ese tipo de comportamientos eso está pensado y el mecanismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es un órgano que está en Naciones Unidas que autoriza el uso de la fuerza cuando ese órgano considera que hay una violación flagrante o un peligro a nivel internacional puede autorizar el uso de la fuerza por ejemplo cuando Irak invadió Kuwait que fue una invasión en el año 90 pues entonces el Consejo de Seguridad ordenó una acción contra Irak entonces la Comunidad Internacional actuó y si no recuerdan más lo que se hizo fue se actuó de forma proporcional se consiguió que Saddam Hussein se retirara pero no lo mataron se volvió al sistema anterior después pasó lo que pasó con Saddam Hussein en otra guerra pero ¿qué ocurre? para que se active el sistema de corrección de sanciones o de intervención es necesario que de los 15 miembros del Consejo de Seguridad son 15 estados hay 5 que siempre son permanentes que nunca cambian siempre están ahí siempre están ahí porque cuando se creó Naciones Unidas esos estados eran los que representaban el mundo el bloque capitalista el bloque comunista norte y sur ¿cuáles son? Estados Unidos Reino Unido Francia China y Unión Soviética o Rusia esos son los 5 estados que nunca cambian los demás van cambiando ¿no? ¿y qué ocurre con que nunca cambian? esos estados tienen una llave que es el derecho de veto ¿qué significa? cuando hay una propuesta de sanción contra otro estado por ejemplo Kuwait ha sido invadido por Irak es una violación del derecho internacional vamos a actuar contra él se presenta el tema en el Consejo de Seguridad se vota y se actúa contra él pero si alguno de estos 5 estados ejerce el derecho de veto es decir bloquea no se puede entonces ¿qué ocurre? Rusia es uno de los estados que tiene el derecho de veto Rusia no va a votar una sanción contra él la sanción puede ser económica o militar ¿qué ocurre con Israel? Israel es el aliado incondicional de Estados Unidos entonces pase lo que pasa Estados Unidos ha habido propuestas de Argelia ha habido propuestas de muchas propuestas a nivel internacional y lo peligroso de esto ¿qué es Julio? peligroso de esto es que hay una gran crisis de legitimidad en el sistema y eso es muy peligroso muy peligroso porque eso fue lo que dio lugar a la desaparición de la sociedad de naciones que era la organización que había antes de Naciones Unidas cuando Hitler invade Polonia cuando Mussolini va a Abyssinia y empieza a hacer violaciones del derecho internacional la sociedad internacional no actuó era una organización y es de credibilidad claro cuando hablamos de legitimidad es credibilidad total entonces es muy complicado que en el mundo árabe por ejemplo ahora venga Naciones Unidas a explicar hablar de derechos humanos o que la propia Unión Europea que yo soy un europeista convencido pero en este en este caso el comportamiento de la Unión Europea es vergonzante porque tú no puedes reivindicar derechos y protección tan solo para los tuyos los derechos humanos no son tú no puedes hablar que la Unión Europea es verdad la Unión Europea como decía Borrell tenía mucha razón Europa es el jardín y fuera de Europa está la selva decía eso fue muy criticado pero es verdad el nivel de protección de derechos humanos que tenemos en Europa es altísimo es un azucarillo en el mar tú te vas fuera yo que viajo vamos yo no voy a venir aquí de que viajo hay gente que viaja más que yo pero yo viajo mucho en América Latina he estado en África he estado en Mali y uno ve por ejemplo la degradación de los derechos la fragilidad de los derechos en otros sitios por muy mal que funcione Europa el nivel de derechos de protección es muy amplio pero ¿qué ocurre? tan solo nos preocupamos de los nuestros entonces que Europa no esté mirando por otro lado cuando se está produciendo posiblemente un genocidio es decir y esto ya son palabras mayores esto no es una suposición ha habido una acción de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia una acción contra Israel por genocidio es decir cuidado no estoy diciendo que estamos hablando el genocidio está muy regulado el genocidio es la acción premeditada de exterminar a un conjunto de personas por su etnia religión y eso por ejemplo la Corte Penal Internacional probó que la radio por ejemplo condenó a periodistas porque a través de la radio y de la comunicación hacían apelación del discurso de odio para exterminar a comunidades y eso está recogido en jurisprudencia lo que está pasando concretamente ahora mismo en Israel con la Franja de Gaza es no solo avergonzante sino es una auténtica carnicería que nos debe avergonzar a todos porque el problema yo creo muchas veces en los medios de comunicación se trata de simplificar y la cuestión no es hablar de árabes musulmanes y judíos no es eso es que la línea está entre los que son asesinos y los que no y en el mundo musulmán hay asesinos y no hay asesinos y en el mundo judío hay asesinos y no hay asesinos hay muchísimos intelectuales israelíes y de Estados Unidos que están clamando al cielo por lo que está ocurriendo pero muchísimos porque no es normal porque la legítima defensa vuelvo a insistir la acción cuando un estado es atacado tiene derecho a reaccionar pero la acción tiene que ser inmediata proporcional y limitada es decir para que la gente lo entienda si tu vecino te rompe un cristal tú no puedes quemar en la casa y con esto y con esto no significa que se esté dando menos importancia a lo que ha ocurrido a los asesinatos que ha ocurrido porque lo que han asesinado no es Palestina es un grupo terrorista imaginemos por ejemplo que ETA pone una serie de atentados y ahora resulta que el estado español va y bombardea el vaivaco vamos a ver a ver si ponemos un poco de sentido común porque claro hay 30.000 personas que han muerto y de ellos la mitad niños y civiles eso es una violación del derecho humanitario el derecho humano son una cosa el derecho humanitario es otra el derecho humanitario son las reglas que se deben de respetar en la guerra es el IUS hay el IUS ad velum el derecho a la guerra y el IUS in velum el derecho en la guerra a los civiles no se les puede matar a los prisioneros no se les puede torturar no se puede bombardear hospitales eso son normas de guerra se llaman las normas de la guerra leyes de la guerra y esas normas ya vienen recogidas son de las más antiguas son anteriores al derecho humano aparecen en el siglo XIX son normas constitucionarias es decir hay el convenio de la Haya de 1899 es decir que son súper antiguas y son normas por lo tanto que todo el mundo conocemos y ahí hay muy interesante estas normas no dependen de la voluntad de los estados los estados sí tienen la obligación de acatarla son normas de IUS por lo tanto lo que está ocurriendo ahora mismo por tanto en Rusia es una violación flagrante y ocena del derecho de los principios más básicos de la civilización del derecho internacional es para preocuparse imparable en el caso de que como se ha dicho por ejemplo Rusia decidiese extender su dominio por Europa bueno la verdad es que el tema de Rusia es complicado ahora van a ser las elecciones en Rusia y bueno no hay ningún tipo de en el artículo este yo estoy suscrito a Le Monde Diplomatique y me gusta mucho el análisis que hacen y había un artículo en el mes de diciembre que decía sobre Rusia Putin es fuerte porque Rusia es débil y a qué se refería eso porque porque para que evitar las dictaduras o estas democracias formales lo importante es refortalecer las instituciones es muy importante el fortalecimiento de las instituciones porque en la medida en que el Estado es débil los políticos se pueden convertir en este tipo de personas y no y quiero recordar una cosa este señor Putin fue presentado cuando llegó al poder recuerden usted mete en Google lo pueden ver fue presentado como bueno pues un señor muy presentable de la mano de Tony Blair como una nueva ola en Rusia recuerden que vino a sustituir bueno a toda la discomposición que había venido anterior y entonces era como algo uf un suspiro mira aquí han llegado alguien moderno y ven miren en Google y todo se transforma Putin es fuerte porque Rusia es débil porque ha ido poquito a poco desmontando el sistema ha ido poco a poco desmontando por eso es muy importante y bueno insistir con independencia de la ideología política porque yo algo también que no me gusta es que se simplifican mucho las cosas el otro día había una profesora que me gusta mucho es de mi rama que se llama Araceli Mangas que le hicieron una entrevista y decía que no hay jueces de derechas o de izquierdas hay jueces profesionales o no profesionales porque tú puedes tener una ideología pero sobre todo tú tienes que saber dónde están los límites y que realmente la tortura se hace en todos sitios y la violación de derechos lo encontramos en dictaduras de un orden capitalista de un orden comunista confesional confesional a confesional eso no tiene nada que ver sería como muy naif entender que esto no es blanco y negro es muy complicado por eso las instituciones a nivel interno es muy importante fortalecerlas y a nivel internacional es muy importante fortalecerlas porque es lo que realmente sirven como dique de contención a estas tendencias que son innatas al ser humano porque no estamos viendo nada nuevo es que todo lo que está pasando todo lo que está pasando echas la vista atrás y ya ha pasado y que ya ha pasado por ahí quería yo ir si todo lo que está pasando ya ha pasado y tú hablas de un replanteamiento de las reglas que en cierto modo nos lleva pues no sé a otro orden parece a mí me gustaría preguntarte en qué cambiarían esas reglas si Trump llega al poder porque bueno parece que hay una relación buena con Putin que tampoco llego a entender cómo cambiaría el mundo si llegara a eso yo te lo mi idea mira los extremos se atran y sobre todo hay un punto los nacionalismos el comunismo el fascismo tienen un punto en común y es que son movimientos iliberales las colectividades que deciden por el individuo entonces el sistema vamos a ver por qué Putin y China han puesto el ojo de mira en Europa fundamentalmente porque Europa es el último y único real modelo bueno también Estados Unidos pero sobre todo Europa modelo de democracia liberal cada vez menos pero bueno cada vez liberal y las democracias liberales son verdaderas elementos de contención ¿en qué cambiaría? pues puede cambiar mucho puede cambiar nuestro sistema vamos a ver la democracia hay un libro que publicaron hace tres años que se llamaba justo el de la pandemia dos profesores de la universidad de Harvard que en España se tradujo como ¿por qué mueren las democracias? ¿por qué mueren las democracias? y un poco viene a contar esto es decir ponía el ejemplo de Venezuela ponía el ejemplo de algunos sitios de países con desarrollo democrático que terminaron totalmente destrozados y este libro decía que era muy importante no solamente el reforzamiento de las instituciones sino también cuidado el papel de los partidos políticos en las democracias y ponía el ejemplo de Finlandia Finlandia era un país donde cuando surge el nazismo hubo movimientos nazistas también en Finlandia hubo corrientes muy afines al nazismo en Finlandia pero los propios partidos sirvieron como como bloque de contención para aquello lo que no está pasando en Estados Unidos con Trump el partido republicano no ha puesto un límite entonces en todos los partidos en todos los sitios encontramos Trump encontramos populistas no es nada nuevo lo que ocurre es que es muy importante que los propios partidos políticos que son las células de democracia sepan establecer las trincheras o los sistemas de control porque si no lo hacen puede ocurrir situaciones como las de Hugo Chávez en Venezuela o como la de Trump o la de que son de un populismo que bueno y liberal que terminan bueno pues cargándose el sistema por supuesto que estamos en que estamos en yo no digo en peligro pero si es una situación que a mí me preocupa en cierta manera la gente lo ve como una frivolidad una guerra más es una guerra más es una guerra donde realmente lo que le molesta a Putin es el modelo que hay en Europa porque Putin tiene una visión imperialista de Europa también es cierto que Europa tiene que hacer un examen de los errores que han sido muchos porque a Rusia no se le ha podido no se le debería haber tratado como si fuera el hermano pequeño a ese Rusia ha sido un antiguo imperio con unas aspiraciones tremendas por ejemplo Rusia es un país observador en la organización de cooperación islámica tiene una gran influencia en el mundo islámico Rusia y en África muchísimo más que Europa por supuesto Europa no tiene ninguna Europa está totalmente desacreditada en África en África por supuesto que sí totalmente desacreditada pero lo estamos viendo ya bueno Putin es recibido con honores en muchos países porque Putin se ha presentado como el que va a liberar a los africanos a los estados africanos del antiguo yugo de las antiguas colonias Bélgica Francia Reino Unido perdón sí colonias que verdad ya han desaparecido pero que siguen las empresas y entonces todavía hay un requemor en muchos países que surgieron de la descolonización sobre todo en los años 50 y 60 con su relación con Europa y ahí hay un tema muy interesante yo a los alumnos se lo digo digo miren ustedes metan metan en Google por ejemplo Gaddafi Saddam Hussein años 70 cuando llegaron al poder y tú ves que van vestidos de militares como civiles ellos emulaban el sistema occidental para ser aceptados en la sociedad internacional con el paso del tiempo esas mismas personas se ven totalmente islamizados ¿por qué? porque abrazan el islam como un elemento identificador que le separa de aquello que no quieren que es Europa y además como no hay democracia en sus sistemas buscan en la religión un elemento legitimador nada nuevo yo lo hacía franco caudillo de España por la gracia de Dios como no había democracia eso no es nada buscan en la religión buscan en la deidad pues la legitimidad que no tienen en las urnas y eso lo hemos encontrado en África y a Europa durante mucho tiempo nos la ha incomodado entonces por lo tanto yo creo es que todo es mucho más complicado es decir y en este contexto como yo te decía Rusia está cada vez más legitimada bueno y China en América Latina ni te cuento ni te cuento presencia total peso pero tú te vas a Costa Rica y bueno en Costa Rica el campo de fútbol que hay está hecho por China y por China tiene una política de estar contra Taiwán entonces China aquellos estados que dejan de reconocer a Taiwán y mantienen relaciones con China que es una condición pues le da todo lo que quieren un poco entonces ahora mismo en América Latina están campando pero nada nuevo tampoco Julio mira yo estoy ahora haciendo un trabajo sobre y no me quiero enroñar mucho un trabajo sobre la influencia de los estados latinoamericanos en el desarrollo de la guerra civil española y te llama la atención que por ejemplo cuando se produjo el golpe de estado en España en el 36 prácticamente todos los estados latinoamericanos reconocieron el golpe sí sí el único que se resistió fue México pero por qué porque había una presencia muy importante de Alemania ya por ejemplo en 1937 había un partido chileno nazi con tres diputados en el parlamento las inversiones de Alemania y de Japón y de Italia en Perú en Uruguay y en Argentina que había muchas facciones también filonazis y de falange española eran muy importantes ¿qué ocurre? es decir fijaros como esos estados en el 36 ya en el 37 había tres diputados tres diputados en el parlamento chileno de un partido llamado partido chileno nazi eso ya está vamos que no es eso existía ya en el 37 y antes del 37 eso no nace eso no nace Julio como un hongo eso ya nace de una consecuencia había muchas células asociaciones alimentadas también porque había una intención por parte también de Italia por parte de Japón por parte de sobre todo de Alemania de desplazar a Estados Unidos en la influencia en América Latina y ahora eso ya ha pasado y ahora es China China es la que está presente y tú vas allí y vas viendo en El Salvador yo voy con cierta frecuencia a El Salvador y El Salvador ha cambiado su política internacional pues bajo presión de China y China presiona y da dinero entonces bueno otra cosa que está haciendo ya no se habrá escuchado tú sabes que China está hay un proyecto muy polémico de crear un canal paralelo al de Panamá en Nicaragua entonces como el canal de Panamá es un enlazo de comunicación internacional entre espacios marinos una fortuna lo que eso genera pues China no quiere pagar y dice bueno pues me lo hago yo entonces tiene ya conversaciones de hace años con Ortega el presidente de Nicaragua porque geográficamente es un punto para crear un canal artificial para conectar los dos océanos con un peligro grandísimo a nivel ecosistémico porque cuando tú conectas un ecosistema con otro como pasó al Mediterráneo con el Mar Rojo cuando se hizo el canal de Suez eso dio lugar a la destrucción del Mediterráneo porque entran especies exógenas entran virus bueno pues eso China ya tiene un proyecto de crear un canal en Nicaragua miles de millones de dólares y Nicaragua que es soberano puede hacer permitirlo un ejemplo de los tantos que te puedes poner por lo tanto geopolíticamente todo está cambiando Víctor si todo esto atendiese pues a intereses meramente de cooperación internacional sería un mundo maravilloso pero mira yo también le digo a mis alumnos que los estados son como las personas es que no cuando decimos los estados son sujetos como las personas hay personas ecologistas personas pacifistas personas agresivas personas insolidarias es que son exactamente igual hay estados pacifistas Uruguay no tiene ejército Costa Rica tampoco hay estados contaminantes hay estados que no lo son entonces los estados son cuando yo le digo a los alumnos que es un estado los estados son la unión de tres elementos pueblo o población territorio y estructura gobernativa cuando un pueblo se estructura con un gobierno en un territorio definido estamos ante un estado por lo tanto los estados no son más que el reflejo de sus poblaciones en muchas ocasiones y claro la cooperación pues sí bueno sí te digo también que a pesar de esta visión que se pueda tener catastrofista de la sociedad se ha avanzado mucho claro se ha avanzado mucho porque sí que hay estructuras de cooperación de hecho hay muchas nosotros conocemos en el caso de Europa la Unión Europea el Consejo de Europa que es una organización la gente se confunde Unión Europea es una cosa y Consejo de Europa es otra son dos organizaciones donde además en el Consejo de Europa hay un tribunal que es el Tribunal de Estrasburgo que puede juzgar a estados por violación de derechos humanos estados que voluntariamente quieren se aceptan esa situación Rusia formaba parte del Consejo de Europa y ahora se ha ido a raíz de lo de Ucrania entonces bueno ojalá hubiera más cooperación pero es verdad que bueno también los intereses de los estados son distintos cuando hablamos por ejemplo de medio ambiente las necesidades de los estados africanos o de estados por ejemplo que están en vía de desarrollo no pueden ser iguales ni tampoco el esfuerzo se le puede pedir igual porque ellos necesitan por ejemplo quemar combustible ahora mismo porque no tienen entonces es que esto si queremos realmente que todos tiramos para adelante hace falta una inversión y una cooperación y una colaboración de los que más tienen entonces que pues tú fíjate que me he saltado suele ser el caso siempre que la entrevista es interesante yo he atendido con auténtica afluición a todo lo que comentabas pero te voy a plantear un reto nos quedan ocho minutos y te voy a hacer dos preguntas venga puede ser que las dos estén relacionadas la segunda si no quieres entrar en ese tema no entramos pero yo sé que tú vas a entrar primer tema se puede establecer algún tipo de o se pueden extrapolar algún tipo de parámetros en lo que es el derecho de un estado en relación a cómo se distribuyen autonomías etcétera etcétera con respecto al derecho entre estados cuando te refieres a autonomía ¿a qué te refieres? ¿a nivel interno? efectivamente ¿hay algún tipo de cuestión que se pueda aparecer? no no vamos a ver las estructuras de los estados pueden ser homogéneas o nacionales como el caso de Francia un estado nacional único o sistemas federales con estructura como el caso de Alemania o España la Unión Europea en el fondo parece es un semiestado ¿por qué? porque los estados han cedido soberanía entonces los procesos en el fondo estamos ante en Europa hay una cosa muy interesante estamos en un proceso y estamos en un proceso de desaparición de fronteras cuando hablamos de ciudadanía europea es algo muy novedoso porque la ciudadanía va unido a la nacionalidad y nosotros hemos conseguido romper esa barrera y yo soy ciudadano europeo en Finlandia y en Italia con derechos reconocidos allí eso es una cosa muy sofisticada a nivel internacional entonces yo creo que en un mundo como el que estamos ahora y sobre todo en Europa crear más fronteras es como ir en contra los nacionalismos es un cáncer todos entonces porque al final el nacionalismo es buscar la diferencia es buscar lo que me excluye o lo que me diferencia de ti y son muy peligrosos son iliberales y bueno cualquiera hay muchos tipos de nacionalismos ¿has viajado en el Interrail? no es la segunda pregunta pero me surge cuando era más jovencito yo tengo idea yo tengo idea por eso de bueno pues un espacio sin fronteras casi básicamente la segunda pregunta ¿qué tiene que decir el derecho internacional al respecto de la amnistía? bueno aquí hay no yo la pregunta vamos te la respondo rápidamente hay dos cuestiones se tiene que valorar desde el punto de vista del derecho interno e internacional internacionalmente es perfectamente legal es legal internacionalmente sí de hecho te comento Julio yo aquí en el año 2019 organizé un congreso internacional sobre amnistías que vinieron de Brasil vinieron de todo sitio de la corte intraamericana porque las amnistías a nivel internacional cuidado tan solo son irregulares tan solo son irregulares si las amnistías se producen una amnistía de hechos que son contrarios al just cogens por ejemplo en El Salvador y en Argentina hubo amnistías que amnistiaban las torturas entonces esa amnistía a nivel internacional de hecho se tumbaron de hecho fue la corte interamericana llegó a anular esas leyes de amnistías porque a nivel internacional estoy refiriendo entonces hay una serie de normas en las que los estados con sus acciones no pueden violar tú no puedes hacer unas amnistías como ha pasado en Colombia por ejemplo también que la primera y tentativa también se echó para atrás porque amnistiaba una serie de comportamientos casi de genocidio o de torturas que son contrarios al derecho internacional hay otros que no si amnistiar el robo eso no amnistiar un comportamiento contrario al derecho penal no es contrario al derecho internacional porque también te digo una cosa crear un hacer un referéndum es decir no legal no está tipificado como en el código penal español como delito seguramente se van a amnistiar otras cosas comportamientos que pueden ser dentro del tipo penal terrorismo falsificación hay una serie de cosas que se pueden amnistiar pero a nivel internacional no otro discurso que si es cierto es que la cuestión política es que las amnistías son medidas de reconciliación nacional y en las amnistías se implican que todos ambas partes ceden ceden y buscan un encuentro para seguir adelante por ejemplo paradigmático es Colombia en el donde todos ceden donde todos dicen bueno pues hemos llegado a un momento en el que para poder vivir en común hace falta que olvidemos todos algo es lo que se hizo con Farc con las Farc claro y además hay un proceso muy interesante de perdón entonces los propios que había porque las víctimas la justicia transicional es muy interesante las víctimas necesitan que se le pida perdón más allá de que haya una pena y tal y cual las víctimas y eso se articuló se articuló reuniones de gente que había matado violado y tal con víctimas en las que se pedía perdón a estas personas y se le manifestaba su pesar y las víctimas manifestaban un confort y manifestaban una recuperación cuando la persona que había cometido eso más allá de lo que después pasara legalmente se arrepentía delante de ella es una cuestión psicológica y sociológica y eso se contempló en los procesos de justicia transicional pero fíjate hay un proceso de arrepentimiento de perdón porque en estos procesos cuando yo yo digo incluso en la vida a nivel personal cuando alguien se equivoca dice ay me he equivocado poco sirve si realmente no haces algo para corregir a mí no me gusta eso cuando alguien hay que sí bueno me disculpo perdona pero y qué haces para corregir eso y claro otro discurso es lo que está a nivel interno y eso ya es una cuestión que ya me había en política y que bueno pues sí que tiene muchas aristas complicado bastante bastante bueno Víctor hemos disfrutado yo en particular muchísimo creo que ha sido la entrevista en la que menos he hablado porque no 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 todo lo contrario porque he aprendido he aprendido mucho mucho de verdad y he resuelto algunas de las dudas que tenía personales y bueno es cierto que el mundo y el futuro más inmediato nos plantea otras tantas verdad pero pero sí que he logrado articular y desde luego bueno pues implementar tus conocimientos en muchas lagunas que yo tenía al respecto haber sido de utilidad sin lugar a dudas Víctor Luis Gutiérrez Castillo ha sido un placer como te digo muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por invitarme cuando queráis muchas gracias José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas nos seguimos escuchando aquí en Campus panel de expertos y expertas que sean que seáis felices Campus panel de expertos y expertas tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén